Caprichosa eres tu, muchas veces pensé que eras como las demás Pues quieres todo hacer a tu manera, si no empiezas a discutir Y como una ilusión, me gusta a mi vivir en un mundo de anime Te empiezas a burlar, luego me ofendes, me pongo a llorar y después te vas Mis aficiones no las comprendes, pero eso a mi me da igual Porque te quiero así, de verdad, aunque no me dejes hacer tu play Porque me acompañas a friki plaza y me esperas en la salida Te digo a ti mi amor, porque tu y yo, uno solo haremos una función Y muchas cosas juntos vamos a hacer, voy a usar desodorante y a bañarme por ti Puede parecer que soy un perdedor, por mi obsesión con los yoyos Pero te tengo a ti, mi guay fue más real, jamás te voy a profanar Antes de hablarte yo, te llamas anime, lo único amigo era folagor Pero algo ocurrió, reconocí a ti y me enamoré, decidí cambiar Pero no pienso cambiar tu vida, porque me gustas así como estas Porque te quiero así, solo a ti, aunque a veces me dejes de hablar Puedo renunciar a muchas cosas, pero no irme de tu lado Mientras estés aquí, no importará, que piensen que yo soy un perdedor Eres la princesa que siempre soñé, podré ser un fracasador Pero te enamoré Porque te quiero así, de verdad Aunque no me dejes hacer cosplay Porque me acompañas a Friki Plaza Y me esperas en la salida Te elijo a ti mi amor Porque tú y yo, uno solo haremos una función Y muchas cosas juntos vamos a hacer Voy a usar desodorante y a bañarme por ti Solo a ti Solo a ti Mi amor Solo a ti Mi amor Lo solo a ti Lo solo a ti Lo solo a ti